Y en Alianza Lima continúa el malestar y es que el técnico Costas ha dicho que solamente les podrán poner un tiro en la cabeza y es la única manera de poderlos bajar. Están muy mortificados con la derrota que tuvieron en Chiclayo ante el Juan Aurich y otros puntos más que yo ya no se los digo, mejor escuchen. Con esta frase tan directa, Gustavo Costas respondía al momento que está pasando Alianza Lima en el campeonato. Y es que no solo la derrota sufrida ante Juan Aurich el último fin de semana tiene molesto al entrenador, sino también los hechos que últimamente le vienen pasando al equipo. Y bueno, nosotros estamos peleándola, estamos tranquilos, seguimos trabajando, tenemos tres finales muy importantes y todo depende de nosotros. Del mismo modo se refirió al llamado de Aldo Corzo a la selección a último momento y los incentivos que puede haber de acá al final del campeonato. La verdad que yo pensé que iba a ser diferente, si de última se sacaba a jugadores y se sacaría, lo más normal sería que saquen a dos de cada equipo. Vos mirás siempre con una sospecha, mirás que hay algo raro. Nosotros veníamos diciendo que se está jugando en la etapa final por el descenso, se está jugando por entrar a la famosa final, por entrar a la Copa Libertadores como tercero, como a las sudamericanas. Se está jugando muchas cosas. Y que te saquen jugadores importantes a todos nos duele. Los llevan en reemplazo del pato, ¿no es cierto? Yo tengo acostumbrado que si se te lesiona un delantero, llevas un delantero. Si se te lesiona un volante ofensivo, llevas un volante ofensivo. Si te lesiona un defensor, llevas un defensor. Si te lesiona el pato y llevas a Corzo, yo nunca lo vi a Corzo en la mitad de cancha como juega, ¿no es cierto? Lo vi siempre a defensor. Pero por eso, son cosas que se hacen muy mal acá. Desgraciadamente siempre hablamos lo mismo. Después se quejan cuando Perú está tan mal de ahí. Y cuando se hacen las cosas mal, desgraciadamente, porque nadie nos comunicó nada. Nadie nos llamó para avisarnos que Corzo iba a la selección. Y nosotros nos enteramos de casualidad a las once y media de la noche, claro. La verdad que nos dolió, nos dolió. Pero igual, a pesar de todo, estamos vivos, estamos de pie, perdimos una batalla, pero no perdimos la guerra. Y vamos a clasificar, cueste lo que cueste, y duela quien le duela. La incentivación está bien. Es normal, en el fútbol es normal. Yo no veo malas, ¿no es cierto? Aparte cuando, a vos por más que te incentive, si vos sos superior y juegas contra un equipo por más que estés incentivado, y vos sos superior, vas a ganarlo igual, ¿no es cierto? Porque acá no, porque te den más plata a un jugador, no ves que va a jugar mejor. Finalmente, Costa se refirió al próximo partido ante el Intigas, y lo que se viene para Alianza Lima. A la parte de nosotros es un partido que tenemos que no desesperarnos, tratar de imponer nuestro ritmo, tratar de no ir tanto por el medio, sino abrirlos un poco más nosotros para poder llegar con tranquilidad. Ya ni con la camiseta, ni con la historia se gana un partido, ni se gana un campeonato. Hoy hay que demostrarlo en todo el campo de juego, jugando y corriendo. Es la única manera. Son tres finales que las tenemos que ganar, para estar tranquilos y no depender de nadie que están mirando el resultado de la brilla. Nosotros tenemos que ser conscientes que nosotros tenemos que tener tres finales, y las tres finales las tenemos que ganar. Bastante molesto, bastante mortificado Gustavo Costa por todo lo que ha pasado en la derrota en Chiclayo, el tema de los baños en Chiclayo, la convocatoria de Corzo, que según dicen, no sabían, y está con la selección que hoy está jugando en Estados Unidos frente a Honduras. Oye, pero en verdad debe ser sumamente complicado, realmente aquí hablando así, que a un técnico, casi ya cerrando, un descentralizado, le quiten piezas claves. Y encima no lo comuniquen. Claro, y encima no se lo comuniquen. Es sumamente complicado. O sea, tú en tu cerebro, como técnico, ya tienes la estrategia establecida, ya pensaste aquí, allá, ¿no? Y de pronto te lo quitan, te quitan tu pieza, tu pieza clave, una de las piezas de tu equipo. Ese es un fiel reflejo de lo que fue este proceso de la selección. Pero justamente eso es lo que critica, pues, Costa, ¿no? Y ese es uno de los puntos realmente importantes. Él dice, solo aquí pasan cosas tan extrañas como estas. Por eso que el fútbol peruano está tan mal. Claro que sí. Es un fiel reflejo. Pero vamos a hablar mejor, Chichi, de fútbol macho, la Copa Perú. La esencia del fútbol peruano. A mí me encanta cómo pronuncias fútbol macho. Con unas ganas impresionantes. Pero efectivamente, vamos a ver la nota de fútbol macho de Ucayali. El estadio fue colmado por los espectadores que confiaron en este equipo pucalpino, que había caído 2 a 0 en el partido de ida, y tenía el compromiso de ganar por tres goles para poder pasar a los cuartos de final. A los tres minutos del primer tiempo, Edwin Palma, del Tecnológico, abría el marcador de un soberbio cabezazo ante el centro del jugador Sánchez. Este tanto motivó a la hinchada que alentaba a los locales. El calor iba en aumento. El estadio llegaba a los 38 grados centígrados que hacía Mella en los visitantes. El encuentro era dominado por el Tecnológico. A los 15 minutos, el jugador local Palma comete una infracción dentro del área que el árbitro sanciona con penal contra el Tecnológico. El estadio se enmudeció, pero para alegría de los nuestros, el jugador Pierre Espinosa no pudo concretar lanzando el balón fuera del arco. Los delanteros del Tecnológico fallaban muchos goles que no podían concretar, y la desesperación estaba inclinando la balanza hacia los visitantes. Con la ventaja de un gol, terminó el primer tiempo. A los 53 minutos, expulsan al capitán del Tecnológico por jugadas bruscas. Pero a los 66 minutos, el jugador Sánchez recibe un centro de Romero y convierte el segundo gol que le daba confianza al equipo local y alegría a la hinchada que continuaba alentando. Cuando todos pensábamos que íbamos al alargue porque con este resultado quedaban empatados a dos goles, el jugador Sánchez es contenido con falta dentro del área y el árbitro sanciona penal a favor del Tecnológico, que el jugador Edwin Palma convierte con mucha serenidad logrando el 3-0 que provoca la explosión y alegría de las tribunas. Un agradecimiento especial a nuestros amigos de Ucayalina TV por este envío de la Copa Perú. Yo no voy a decir más fútbol, macho. Es que lo dices bien rico, así suena. ¡Macho! Hay que agradecer a nuestros amigos. Así es, es hora del agradecimiento a Juan Ramírez, a Mérico Perea de Ucayalina TV. Muchísimas gracias por la nota y es el momento de nuestra segunda pausa comercial para traerles después más información deportiva. Gracias por ver el video. ¡Gracias!